El nivel de los árbitros, ¿cómo lo ves? Sabemos que hay distintas capacitaciones, que ahora se abren nuevos cursos para continuar con la formación arbitral. ¿Crees que se pudo mejorar en ese aspecto? Porque, bueno, pobre también, ¿no? El trabajo de los árbitros, siempre se les carga a ellos las responsabilidades. Es una deuda pendiente que tengo. Nosotros vamos a trabajar con el SADRA, que el año pasado se dividieron los aguas, aparecieron unos árbitros independientes, pero no funcionó. Quedaron muy mal con nosotros, con la liga, porque en el último encuentro de la final del fútbol infantil mandaron un solo árbitro, donde se hizo en el Alcuaz, son fiestas del fútbol infantil, nuestro semillero, nuestro futuro, al cual estaba el intendente de Madariaga. Y pasaron cosas, si bien en algún aspecto no tiene culpa el árbitro, pero fue agredido. Y después mandar para las finales, donde la 2008, 2009 y 2010 se juegan con terna de árbitro, es mucho, por más que el árbitro sea recibido y sea árbitro de primera, es imposible que lo pueda dirigir solo. Esa parte falló y vamos a trabajar y vamos a disponer de un presidente del colegio de árbitros para que se encargue esa parte. Es una deuda pendiente que pasó desde que yo asumí. Árbitros que vienen, están, se van. Nunca pudimos tener una matrícula importante de árbitros locales. ¿La Liga de Madariaga en este torneo va a tener árbitros de Piramar, Madariaga, Gessel o van a venir desde Mar del Plata y otras regiones? No, no, no. Se va a abrir la inscripción para aquellos árbitros regionales, como se hizo el año pasado. Y después, como desde el 2007, porque no había cantidad, se pide a Mar del Plata para que asista a los encuentros, para que completen las ternas de los partidos que faltan. Las designaciones, ¿quién las hace, Carlos? ¿Cómo es el sistema? ¿Quién elige? ¿Quién dirige cada partida? El presidente del colegio de árbitros, que va a ser designado en el día de la fecha. Sueta no está más. No, no, no. Alberto no está más.